Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Ivan Tuque Márquez. Señor Alain Pohanik, Representante para Colombia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Excelentísimo señor Guillermo Bujana, Presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Amigas y amigos de los Centros de Investigación Agrícola de China y de Colombia, señoras y señores. Como Embajador de la República Popular China en Colombia, quiero expresarles mis más profundos sentimientos de gratitud y reconocimiento por este importante evento de intercambio de conocimientos y experiencias sobre un tema esencial para Colombia y para China, el desarrollo agrícola y sus vínculos con el desarrollo científico, la superación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. El año 2021 marca los 100 años de la fundación del Partido Comunista de China, que hoy ya cumplió con el objetivo de construir una sociedad socialista moderadamente desarrollada y se conduce hacia un segundo objetivo setenario en el que China será un gran país socialista en todos los aspectos. China es un país de 9.600.000 kilómetros cuadrados en el que el desarrollo agrícola siempre ha sido importante y fuente de constantes innovaciones. Sin embargo, en la vieja China, los campesinos vivían en una miseria y eran víctimas de depresiones. La Fundación de República Poblada China en 1949 tuvo como uno de sus compromisos más relevantes sacar a los campesinos de la pobreza y llevarlos a un nivel de desarrollo correspondiente con sus importantes en la sociedad y en el diseño de un futuro pasado en la sostenibilidad. China es un país grande, con la mayor población del mundo, representando el 18% del total mundial. Sin embargo, solo tenemos el 8% de la tierra cultivable. Este desequilibrio estructural es el resultado de factores históricos, pero también de la cantidad de áreas naturales que deben protegerse y conservarse. Desde la Fundación de República Poblada China, uno de los mayores desafíos era cómo sacar al campo de la pobreza y simultáneamente desarrollar la ciencia y la tecnología para incrementar la productividad y a la vez conservar la riqueza natural de toda China. En el año 2021, China logró demostrar que es posible alcanzar los ambiciosos con objetivos de desarrollo sostenible. Degradamos la eliminación de la pobreza, brandeamos una guía grada hacia un futuro sostenible basado en la masificación y el perfeccionamiento de la tecnología. Así es que China puso a prueba que la armonía entre el hombre y la naturaleza, a través de un ambiente ecoambiental, beneficia al mundo entero. Consideramos que el desarrollo del mundo está en una economía verde. Con bajos niveles de emisiones de carbono, será la principal fuerza del desarrollo mundial. Los últimos 72 años de la Fundación de la China ha probado que es capaz de traducir sus propósitos en hechos concretos y hoy estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental como eje de la economía. En las últimas décadas, China se ha convertido en el mundo como el principal país del mundo que tiene enormes áreas de bosques recuperadas a la vez que preserva del área de cultivo en el nivel adecuado para garantizar la seguridad alimentaria. Gracias a la orientación ecoambiental, el oso panda gigante, un ícono de China en el mundo, dejó de estar en la lista de especies amenazadas. Estamos reformando la estructura industrial y de producción y de consumo de energía para que esté en el marco del Acuerdo de París. Nuestra experiencia en los últimos 15 años muestra que el desarrollo de China fue esencial para el crecimiento económico del mundo. En el año 2020, el valor de comercio internacional de China superó los 4,5 trillones de dólares e invertimos más de 130 mil millones de dólares en el mundo. Con lo que la iniciativa de la Franja de la Luta, a la que están incluidos 140 países del mundo, es hoy la mayor plataforma de cooperación económica internacional. La historia y las tendencias del futuro marcan un camino hacia el incremento de una cooperación mundial en todos los campos, siendo la agricultura uno de los más importantes. Colombia y China viven el momento único en sus relaciones bilatelares y los campos que se abren en la agricultura están marcados por la importancia que esta relación tiene para ambos países. Señalo algunos eventos muy importantes en el año 2021. Los presidentes Iván Duque Márquez y Xi Jinping han llevado el contacto directo a unos niveles sin precedentes. Primero, en el febrero pasado tuvieron una conversación telefónica. Y posteriormente, el 20 de marzo, el presidente Iván Duque divulgó el video enviado por el presidente Xi Jinping con un saludo al pueblo colombiano. Y el pasado 15 de julio volvieron a conversar, hablar por video, por mensajes de video o por escrito, renovando la intención de expandir activamente las cooperaciones bilaterales en áreas como la agricultura, educación, cultura, ciencia y energía. La frecuencia del diálogo directo de los dos líderes no tenía precedentes e indica la forma sólida y sana en que estamos avanzando en estrechar los vínculos en todos los sentidos. Centrándose en esta recuperación de alta calidad de la economía después de la pandemia y aprovechando las oportunidades de la nueva ruta de la revolución tecnológica e industrial, la Alianza Científica e Innovación en Agricultura atrajo a más de 20 universidades colombianas. China quiere mostrar a todos sus culturas, sus tradiciones, sus civilizaciones, sus sociedades y la sociedad de la vanguardia de la tecnología y la ciencia. Por eso nuestra propuesta de intercambio educativo y cultural no tiene fronteras. En la cooperación en la investigación agrícola se destaca la cantidad de universidades colombianas que se hacen parte en la Alianza Sino-Latinoamericana de Innovación Científica y Tecnológica con la Universidad Agrícola del Sur de China, llevando a cabo las cooperaciones conjuntas en los campos de capacitación de talento, investigación científica, capacitación técnica y parques de demostración de arte y tecnología agrícola dentro del espíritu de la iniciativa de la Franja y la Luta, o sea, la cooperación pacífica, apertura y la tolerancia, aprendizaje mutuo y beneficio recíproco y el enfoque de ganar y ganar. Las universidades de Cartas Nacional, Donigma, Tecnología de Peleila y Valle, entre otras, trabajan por firmar nuevos convenios en la cooperación agrícola y regular, desarrollo agrícola sostenible, tecnología innovadora y para desarrollar la agricultura familiar campesina. Sobre la base de coordinación de la prevención y control de la pandemia y la producción agrícola de China, también se han logrado gran cosechas en los 17 años consecutivos, cumpliendo la tarea de compartir la pobreza. China y la América Latina son fuerzas muy importantes en la producción y suministro de productos agrícolas del mundo. En el comercio de productos de agrícola entre China y esta zona, ascendió al 54,2 mil millones en dólares para el año 2020, lo que representa un aumento de 9,6%, un fuerte crecimiento contrario a la tendencia observada durante la pandemia. En el futuro, China y América Latina y el Caribe continuarán, fortaleciendo la alineación estratégica y el diálogo sobre políticas, intensificando la cooperación en ciencia y tecnología agrícola y ampliando la cooperación economía y el comercio agrícola, con el objetivo de que el volumen total de comercio de productos agrícolas entre China y América Latina supere a los 100 mil millones de dólares para el año 2030 y el volumen de inversión agrícola de China en esta zona supere a los 5 mil millones de dólares. Debemos trabajar juntos para enfrentar los desafíos globales y contribuir para tener un futuro promisorio para la humanidad. El destino del planeta está cifrado en la forma en que respondamos al cambio climático. Para ello, debemos respetar y proteger la naturaleza y no contradecir sus leyes. Bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada e implementado totalmente el Acuerdo de París es posible alcanzar esa meta de desarrollo sostenible y la prosperidad social. Colombia y China comparten pasados y presentes en los que el desarrollo agrícola es importante. La enorme experiencia de China en superar los desafíos que resultaban de tener mucha población y poca tierra se complementa con la enorme riqueza natural de Colombia. Las importancias de superar las necesidades de desarrollo del campo colombiano se complementan con la elevada tecnología de China aplicada a todas las etapas de la producción de alimentario. Y naturalmente también está en los recientes mercados chinos de productos agrícolas importados resultado el desarrollo de su economía y la prosperidad de su sociedad de la población. La versión 21 Semana Colombo-China pone un alto nivel de intercambio de conocimientos y experiencias. Dos modelos de desarrollo agrícola que tienen mucho que ganar con la mayor cooperación y el mayor intercambio. Les felicito por esta iniciativa. Muchísimas gracias.